Los guardias de una de las organizaciones benéficas del Príncipe Harry se enfrentan a duras acusaciones. Desde hace algunas horas, una de las organizaciones benéficas de la cual el Príncipe Harry es propietario, se ha convertido en tendencia por medios mundiales, luego de que el equipo de seguridad y los guardias de dicha organización estén siendo acusados de abusos contra los derechos humanos. Según algunas fuentes, como el Daily Mail, han compartido que han salido a la luz nuevas denuncias de brutalidad en Zambia, donde está ubicada la Organización Benéfica para la Conservación de África del Príncipe Harry, por parte de los guardabosques quienes supuestamente aparecen armados y van propinando palizas, tornadas y violaciones al pueblo tribal Baca en la República del Congo. Parece ser que esta no es la primera vez que este grupo de guardias no es acosado por lo mismo, ya que sus primeras acosaciones se presentaron en el mes de enero del actual año, lo que se está convirtiendo en un verdadero problema para el Príncipe Harry, puesto que se supone que dicha organización debe velar por la salud y bienestar de los pueblos aledaños y debido a un grupo de hombres, esta no está cumpliendo con su objetivo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.